¿Por qué 40 días? Y los llevó al desierto, los llevó a la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida duraron 40 años caminando en el desierto, viviendo en el desierto. Y decimos, bueno, por eso muchos renegaban y decían, pues no estábamos mejor allá cuando éramos esclavos y querían regresarse a hartarse de las cebollas que comían. Entonces deseaban volver al pasado, no eran libres, eran esclavos, pero extrañaban las comodidades que tenían, la comida que tenían. Entonces en otras palabras querían seguir siendo esclavos. Dios ya los había liberado. Y decimos, ¿por qué Dios los llevó al desierto? Los llevó al desierto porque quería probar su corazón, formar su corazón. En el desierto pues no había mucha comida, en el desierto no había agua, en el desierto había animales salvajes, sus vidas estaban en peligro, y decimos, ¿por qué Dios permitió todo eso? Porque cuando el corazón está siendo aprobado, pues se va formando poco a poco. El hambre que pasaron, el cansancio, el sol, todo eso los fue formando poco a poco. Y no les quedó de otra más que poner su confianza en Dios. Y finalmente después de 40 años Dios los llevó a la tierra prometida. Tuvieron que pelear para llegar a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida. Dios no se las dio de gratis. Tuvieron que pelear para poder llegar hasta esa tierra. Entonces recordamos esos 40 años. Y recordamos también los 40 días que Jesús pasó en el desierto, donde Jesús también estuvo ayunando, orando, y pues también fue donde fue puesto a prueba por el demonio, fue tentado por el demonio. Pero su corazón siempre permaneció fiel. Y por eso nosotros también estamos invitados a pasar 40 días. 40 días de la misma manera. No es fácil. La cuaresma, a veces decimos, pues, no queremos que llegue la cuaresma, porque ya sabemos que le vamos a ofrecer algo a Dios. A lo mejor voy a dejar el café, la cerveza, o aquello que me gusta, y se lo voy a ofrecer a Dios. Y pues eso me va a costar. ¿Y por qué hacemos todo eso? Es la pregunta. ¿Por qué dejamos ciertas cosas? ¿Por qué nosotros queremos ofrecerle algo a Dios? Bueno, dejamos ciertas cosas, porque cuando nos falta algo, cuando no lo tenemos todo, es cuando nos podemos identificar con el que está necesitado. Y decimos, yo también paso necesidad, siento que me falta algo, pues a esta persona también le falta algo, entonces también le voy a ayudar. Me voy a solidarizar con esta persona, la voy a ayudar. Eso es lo que llamamos el ayuno. No, dejamos algo, ¿por qué? Porque queremos tener esa cercanía con nuestros hermanos necesitados y por eso dejamos aquello para poderles ayudar, para tenderles la mano. Entonces, es una de las cosas que nos ayudan, el ayuno. El ayuno que pide la iglesia son dos días, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ayuno, ayuno que, pues puedes comer un pan con agua, ¿verdad?, en la mañana, una buena comida a mediodía, en la noche otro pan con agua o con leche, es el ayuno. Y también nos pide la abstinencia de carne, ¿verdad?, el miércoles y el viernes. Pero también el ayuno de carne, la carne roja, pues viene a ser todos los viernes de cuaresma. Es el único ayuno que se nos pide de la carne, ¿verdad?, de la carne roja. Ahí no entra el pollo tampoco, déjenme decirles que el pollo también es considerado carne roja. Entonces, lo único que se puede comer es el pescado o otro tipo de comida, ¿verdad?, que no sea carne roja. Entonces, es el ayuno que le ofrecemos a Dios. Lo otro que nos pide el Evangelio de hoy viene a ser también la oración. La oración, lo primerito que necesitamos para la oración es saber ante quién estamos, quién está enfrente de nosotros, ante quién nos ponemos a rezar. Pues es Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Y luego reconocemos quiénes somos nosotros, nosotros estamos ante los pies de Dios, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Reconocemos nuestra pequeñez, y reconocemos la grandeza de Dios. Y en ese momento de oración, ante aquel Dios, ante quien te encuentras, tú le presentas todo lo que traes cargando. que hoy tuve este problema en el trabajo, tuve esta situación, o Señor, o si tienes ciertas preocupaciones que traes de la semana, se las presentas y le dices, Señor, pues estoy batallando con esto, no sé qué hacer, dime qué puedo hacer con todo esto. Y se lo dejas ahí, lo escuchas un momento, a ver qué te dice, en silencio, y luego le vuelves a decir otras cosas, de tu familia, le cuentas de tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, lo que es las preocupaciones que traes, de ahí las descargas todas, se las dejas a Dios, y luego le dejas todo en sus manos, y verás la diferencia. Porque cuando le dejas todo a Dios, sales con aquella paz, yo sé que Dios me va a ayudar, Dios me va a tender la mano. La importancia de la oración, al menos 15 minutos todos los días, es bueno hacer ese tiempo para Dios, Dios siempre nos ayuda y nos escucha, y luego nos dice que también hay que dar limona. Hoy en día, podemos decir que uno de los pecados que vemos continuamente es la avaricia, son muy pocos a los que no les llama la atención el dinero. Y entonces a veces por el dinero, descuidamos a la familia, porque tengo que trabajar largas horas, por mucho tiempo, no le doy tiempo a mi esposa, a mis hijos, o la esposa al esposo. ¿Por qué? Porque estamos demasiado ocupados. Se entiende cuando es para adquirir lo necesario. Pero si ya es para algo más, tener más de lo que debemos, pues ahí hay que cuestionarnos. Y todo lo que tenemos es don de Dios, y como es don de Dios, estamos llamados también a compartir. La llamada siempre viene a ser para el cristiano, vivir con lo necesario y lo demás, ayudar a los demás, ayudar al necesitado. Ese es nuestro llamado también. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor en el Evangelio? Nos dice que todo esto lo hagamos en secreto, porque si tienes la intención de que te vean, de que te alaben, de que digan, mira qué buena gente es, dice, ya recibiste la recompensa. Pero cuando lo haces de corazón, y lo haces por amor a Dios, eso es lo que hace la diferencia, lo que perfecciona la obra. Entonces, no se trata de hacer mucho, sino se trata de poner mucho amor en lo que hacemos. Y en secreto, porque ahí en el secreto Dios lo ve. Y a veces nos preocupamos de tantas cosas, que Julanita de tal, que Julanito de tal está hablando de mí, está diciendo estas cosas, está diciendo aquello. No te preocupes por eso. Preocúpate por lo que Dios ve. Eso sí nos debe de preocupar. Lo que los demás dicen, no te preocupes. Déjase en las manos de Dios. Pero lo que sí nos debe de preocupar, es lo que Dios ve. ¿Y cómo podemos hacer todas estas cosas? Pues poco a poco. Empieza con la oración. También me acuerdo cuando éramos niños, bueno, adolescente ya, mi mamá nos ponía a rezar el rosario, ya nos juntaba a todos ahí en la sala, y yo era el que no quería rezar. Entonces, pues, nos llamaban a todos a rezar, y estábamos, y yo estaba renegando, me ponía a platicar con mis hermanos, a jugar con mis hermanos, pero con el tiempo, yo no sé qué pasó, ya después de unos meses, ya empiezas a saborear aquello. Y entonces, te empieza a llamar la atención, y dices, ¡ay, qué bonito se sienten! Y viene la paz, y entonces, lo buscas tú mismo. Ya después yo era el que los juntaba a todos, ¿verdad? Pero así es como obra Dios. Es decir, cuando uno va a empezar a rezar, es como si trataras de poner una lumbre, tienes que acarrear los leños, tienes que, este, tratar de prender aquello, batallas mucho, pero una, luego viene el humo, ¿verdad? Y empiezas a llorar, pero una vez que empiece el fuego, lo puedes mantener. Y entonces, sigues con aquello, y sigues con aquello, y quieres más, y quieres más. Así es la manera que empezamos, también con el ayuno, con las obras de caridad. Pero el enfoque siempre viene a ser Dios, y los demás. Porque todo esto nos ayuda a olvidarnos de uno mismo, y a ponernos al servicio de los demás. Le pedimos a Dios que nos ayude con todo esto, a vivir una buena cuaresma. Que ahorita, en el mundo hay tanto mal, es porque nos hemos olvidado de Dios, no le damos nuestro tiempo, no lo buscamos. Y, y por eso hay tanta maldad en el mundo. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a acercarnos a Dios, para que Dios nos vaya cambiando a nosotros. buscarlo en la misa, buscarlo en la confesión, buscarlo en las obras de caridad, tratando a los demás con dignidad, con respeto. Eso es lo que nos debemos de preguntar, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Porque a veces, como aquel que asalta a una persona, y luego le pone la pistola en la espalda, y luego, pues le pide que le dé su billetera, y pues al que asaltaron, era un padre, ¿verdad? Se voltea, se da la vuelta, y se saca la billetera, y dice, aquí está. Y, y entonces le dice, ay, disculpe padre, no sabía que era padre. Este, y luego, le dice el padre, le dice, bueno, dice, ¿no quieres un cigarro? Ya se ponen a platicar, ¿no quieres un cigarro? Y le dice el señor, no padre, no fumo, dice, es lo que, lo que ofrecí, en cuaresma, ¿verdad? Fíjate bien, bien católico que era, ¿verdad? Entonces, a veces ofrecemos aquello que, que no tenemos que cambiar, pero, pero lo que realmente, queremos cambiar, a veces no lo ofrecemos, ¿verdad? Entonces, y ese es nuestro llamado, ver qué es lo que tengo que cambiar, ¿por qué? Porque mi llamado como cristiano, es llevar el rostro de Cristo, a los demás, a mi familia. ¿Qué rostro estoy llevando, a mi familia? Es el rostro, de la bondad de Dios, del amor, de la presencia, del cuidado del otro, o al contrario, de hacerle la vida imposible, a los demás. Cada vez que venimos, a ponernos la ceniza aquí, le estamos diciendo a Dios, Señor, quiero cambiar. Por eso nos ponemos la ceniza, porque antiguamente, se bañaban en ceniza, porque estaban haciendo penitencia, que estaban arrepentidos, querían cambiar, y esa debe ser nuestra intención, al recibir la ceniza. Quiero cambiar, quiero ser, alguien bueno para mi familia, para los demás, llevarles un rostro diferente, y eso es lo que tenemos que ofrecerle a Dios, aquello, que realmente le hace falta a mi familia, ¿qué le puedo aportar, qué le puedo dar a mi familia? Dios nos concede esta gracia, de caminar con Él, en esta cuaresma, y que nos cambie el corazón, porque esa es la conversión, la conversión, viene a ser un cambio del corazón, un cambio de la mentalidad, y siempre llego amargado a mi casa, haciéndole la vida imposible a los demás, pues voy a cambiar eso, tengo que cambiar mi mentalidad, para llevar un rostro más amable, que trate bien a los demás. Dios nos concede esa gracia, que así sea. Que así sea.